Ahí está, mire ve, hierro compa A ver cuántos seguidores tenemos Va para adentro, mira nomás Mire, es un animal para beber Ponga el sonrero achalinado compa Ponga el sonrero achalinado Achalinado, achalinado Estamos en vivo ahorita compa En el youtuber, neta estamos en vivo Mire ve, estamos en vivo, mire Estamos en vivo, no más que ese es en youtuber No es en facebook, es puro youtube, mire Aquí estamos viendo el partido Y no somos creídos Hola guachito, ¿cómo estás guachito? Ah, achalinado Pongaselo, se lo puso como el alacrón de la sierra Sí, al revés Lo de atrás para adelante Pongaselo achalinado Si lo quieres poner como Pedro Infante Achalinado nomás Como Pedro Infante, como Pedro Infante Así, así Así Buenísimo, papá Pinche trago Eso viejo me enseñó El viejo, o sea, el viejo del saco Sí El viejo del saco El viejo del saco, o sea, eso viejo me enseñó Quiere pinche viejo mujeriego Ya madre, compa Vámonos, y nos fuimos Hasta abajo Ay, que duele Sego Hejejo Agradec Sigo Agradecimientos Agradecimientos